¡Suscríbete al canal! Dislike, opine, los quiero leer a todos y a todas ahí en la caja de los comentarios, si no se ha suscrito, suscríbase, active la campana de notificaciones y bienvenido al mejor parche del fútbol, al mejor parche del mundo. Este video es, vea, maravillón, fantástico, para mí lo es, para mí lo es. Las enseñanzas que deja el campeonato mundial para Colombia, por ejemplo, para el mundo del fútbol y puntualmente y específicamente para nuestro país, para nuestra nación futbolera. ¿Alguna vez un colombiano podrá soñar con que su selección llegue a una final de Copa del Mundo y la gane? ¿Sí? Les voy a contar una cosa. Estaba viendo en la televisión de la Argentina los festejos, las celebraciones, tras la consecución del campeonato del mundo. Y se me vinieron las lágrimas por la celebración del pueblo argentino. Estoy hablando del pueblo argentino, no de los jugadores, no de Messi ahí en el campo, no, ni de Escaloni, ni en el vestuario. El pueblo argentino, bueno, en toda la República de la Argentina. Me puse a verlos y se me han venido las lágrimas. Qué bonito, ¿no? Cuando a través del fútbol la gente es feliz, así sea por un día, por una semana, por un mes. Todo el mundo feliz. Veía a la gente en las calles, los niños, la gente tirándose a las albercas, a la piscina, en la calle, celebrando la maicera, bueno, todo eso. Qué bonito es eso, ¿ah? Cuando el fútbol logra hacer felices, por lo menos por un día, por dos horas, por 90 minutos, por una semana, por un mes, a todo un pueblo, a la gente, a una nación. Porque los veía felices. Y ahí estaban todos, ¿no? Los que tienen plata, los que no tienen plata, los que tienen para comer, los que no tienen para comer. Están todos felices por el fútbol y por el logro de la Argentina. Y la verdad es que se me vinieron las lágrimas. Yo soy muy sentimental. Eu também sou sentimental. Como cantan Nelson Net, el pequeño gigante de la canción brasileña. Se me han venido las lágrimas y decía, ¿cuándo va a pasar una cosa de estas en mi país? Yo quiero que eso pase en mi país. Yo quiero que un día la gente esté. Nos ha pasado, claro, en algunos mundiales y demás. Una cosa así potente, grande, grande, grande. ¿Cuándo va a pasar? Que los 50 millones de colombianos estén por unas horas, por unos días felices, contentos. Me gustaría hacer algo. Me gustaría aportar en algo para que eso pase. Lastimosamente, lastimosamente no juego al fútbol. Lastimosamente no dirijo equipos. Lastimosamente no dirijo las empresas de fútbol. Es decir, no soy ni jugador, ni técnico, ni dirigente. Que son los que pueden hacer eso. Soy un periodista. Entrego reflexiones, tiro reflexiones, trato de estudiar. Invierto en eso. Tiempo, dinero, esfuerzo. Y bueno, si quizás es a través de las ideas. Creo que el mundo es gobernado por las ideas, ¿no? Bien dijo Héctor Labó, ¿no? Que la mente se hizo para... ¿Cómo es que dice la canción? La mente que no se dé por destruida. Nació para legislar, ¿sí? Y para pensar. La mente es potente. Entonces, bueno, por lo menos desde algunas reflexiones trato de aportar algo. Pero me gustaría realmente aportarle algo a una situación de esas. Me gustaría primero que pasara, que aconteciera. Y no estoy... Me salgo de esas frases de cajón que envidia de la buena. No, no, no le tengo envidia. Admiración a los argentinos. La verdad me daba alegría cómo celebran, cómo festejan los niños, la gente en las calles. Los que vieron en el 86 ganar a la Argentina en la Copa. Los que no la habían visto. Los viejos. Los jóvenes. Las mujeres. Los de una religión. Los de otra religión. Porque esto acá reúne a todo el mundo. Repito, los que tienen plata. Los que no tienen plata. Los que aguantan hambre. Los que son ricos y tienen empresas. Esto abarca a todo el mundo. Pero qué felicidad, la verdad. Me tocó eso. Me tocó y lo puse en perspectiva, ¿no? Lo puse y... Qué rico que esto pasara un día aquí en este país llamado Colombia. Algún día. Algún día. Ojalá. Ojalá. Y bueno, quisiera aportarle, ¿no? Quisiera aportarle algo. Por lo menos desde las ideas. Bueno, algunas reflexiones. Algunas... Porque me va a poner otra vez a llorar recordando esos momentos. Y viviendo y viendo esas imágenes. Algunas ideas, ¿no? Después de esa infidencia. Cosas que ha dejado el campeonato del mundo. Aprendizajes. Porque uno aprende. La vida es un libro abierto. Que siempre nos está enseñando. Estamos constatando. El fútbol también lo es. El Mundial de Qatar lo ha sido. Para el fútbol. Para el periodismo. Para la gente. Para la humanidad. Para la sociedad. Etcétera, etcétera. Entonces, quiero compartirles algunas de esas enseñanzas. Algunos de esos aprendizajes. Que ha dejado esta Copa del Mundo de Qatar 2022. No solamente en lo futbolístico. También en lo humano. Incluso fundamentalmente en lo humano. Pero también vamos a hablar de cosas futbolísticas como corresponde, ¿no? Con OneFootball. La app que es solamente para futboleros. Descárguela. OneFootball es la app número uno del fútbol mundial. La más descargada. La más vista. Están más de 40 idiomas. En el campeonato mundial. Récord de descargas. Tremendo. Potente OneFootball. Lo tiene todo. Partidos en vivo. Goles. Resúmenes. Y viene a más. Y viene a más. Partidos en vivo. Goles. Resúmenes. Comentarios. Estadísticas. Lo tiene todo. OneFootball. OneFootball. Premios también. OneFootball. OneFootball. Así que descárguela a través del código QR que ven ahí en pantalla. Escanean, descargan. O a través del enlace que les dejamos en la descripción de este video. Ustedes pinchan y descargan. Fácil, rápido, gratis y seguro. OneFootball. OneFootball. La app número uno del fútbol mundial. Bueno, a ver. Tengo muchas cosas para compartirles. Voy a tratar de darle cierta cohesión. Cierta coherencia al discurso. De tocar la mayor cantidad de temas posibles. En lo humano. Y en lo futbolístico también. Entonces arranquemos. A ver. Los valores. Gente. Cuando una sociedad o una micro sociedad le hace empresa, casa, país, organización, equipo de fútbol, colegio, escuela, lo que sea. Cuando una sociedad o una micro sociedad, un equipo de fútbol es una micro sociedad, pero representa los valores de la sociedad. Cuando en una micro sociedad o en una sociedad hay valores. La probabilidad de éxito es mayor. Y eso es lo que nos mostró el conjunto argentino. Valores. Valores. Los valores de Argentina. A ver. Que yo vi, que yo percibí en este equipo argentino. En el equipo de Messi, Scaloni. El Dibu Martínez. Aunque ustedes me van a decir. Bueno, pero el Dibu. A ver. El Dibu tiene. Al Dibu hay que entenderlo como un personaje. Él tendrá que hacer. Una reflexión. Seguramente con el tiempo y con la madurez lo hará. Con el paso de los años. Y con las conquistas. Que ciertos comportamientos. No al lugar. No al lugar. Cierto. Pero también tiene otros valores. Y hay que reconocérselos. Yo no estoy de acuerdo con putear al colega. No hay necesidad. Conozco muchos campeones del mundo. Como el Dibu Martínez. Que no han necesitado putear a sus colegas. Y lo han logrado. Entonces. Eso sobra. No hay necesidad. De esa última imagen. Poniéndose el guante en los genitales. Es un irrespeto. Esas son cosas que él tendrá que madurar. Son cosas que él tendrá que reflexionar. Para crecer como ser humano y como persona. Es un chico. Es una persona joven. Y lo puede hacer. Tampoco hay que cortarle la cabeza por eso. No, no, no. Pero él debe reflexionar. Evidentemente. Y eso no le quita. Esos antivalores. Si se quiere. No le quita. Los valores que ha demostrado también. Para con su equipo. Para con su país. Para con su selección. En la Copa del Mundo. Pero qué valores he visto. En este equipo argentino. Vea. Desde el punto de vista individual. Los valores que reivindica. Esta selección argentina. El esfuerzo. Sus argentinos. Sí que se esfuerzan jugando al fútbol. Unos caballos. Tremendo. El sacrificio. La disciplina. La preparación. La autoexigencia. Y ya voy a hablar de la autoexigencia. Para que veamos. En la figura del Dibu Martínez. Este valor. La valentía. El compromiso. La pasión. El sentido de pertenencia. El nacionalismo. O el patriotismo. Como usted lo quiera llamar. Pero bien entendido. El respeto. A la historia. A la cultura. Al país. La generosidad. El amateurismo. La determinación. El carácter. La personalidad. La fortaleza mental. El hambre de gloria. La humildad. La empatía. Y si quiere usted. Enumere otros. Valores individuales. Es decir. Que tienen. Los jugadores de la Argentina. El staff técnico de la Argentina. Y eso se le vio. Te ve. Te ve. No solamente. En los partidos. En el juego. Sino también. Seguramente. En el vestuario. En la convivencia. Ve estos valores. Estos valores. Valores colectivos. Que reivindica el equipo argentino. Campeón del mundo. Ayuda mutua. Respeto. Cariño. Amistad. Hermandad. Solidaridad. Hasta podría poner. El amor. Que se tienen mutuamente. La tolerancia. La fe en el otro. La confianza. La inteligencia colectiva. El saber hacer en equipo. La competitividad. La resiliencia. Argentina se repuso. Ante Holanda. Ganaba 2-0. Le clavaron 2. Y se repuso. Argentina se repuso. Ante Francia. Ganó 3 veces. La Argentina. La final. Al minuto 80. La ganaba. Después se la empataron. En la prórroga. La ganaba. Se la empataron. Y en los penaltis. La ganó. 3 veces ganó. Eso es resiliencia. Ante Arabia. Perdió el primer partido. Y se repuso. Terminó ganando la copa. Otra sociedad. Si no tiene estos valores. Se va al piso. Y chao. Fracasa rotundamente. Y estrenduosamente. Resistencia. Al esfuerzo. Miren esas prórrogas. Ante Holanda. Ante Francia. Messi como sacaba fuerzas. De donde no tenía. ¿Cierto? Para ser grande. En la prórroga. Ante Francia. En la final de la Copa del Mundo. Porque enchufó a la Argentina. En esa prórroga. En fin. Valores colectivos. Entonces esta Argentina reivindica valores individuales, valores colectivos. Hay gente que no le gusta. Bueno. Seguramente tendrán defectos. Pues claro. Toda sociedad. Todo ser humano. Tiene defectos. Por supuesto. Yo quiero es reivindicar y hablar de los valores individuales y colectivos. que ha exhibido el equipo campeón del mundo. Ese punto número uno. Enfoque también. Me faltó aquí el enfoque. Dentro del valor individual. Que todos estaban enfocados. Cada uno. Cada uno se enfocó en el objetivo. Rendir al máximo para poder conseguir la Copa. El enfoque es fundamental. Si unos están enfocados. Y otros pensando en las del gallo. Chao. No pasa nada. Listo. Ese punto número uno. Vea. Quiero. Quiero. Profundizar en el concepto del esfuerzo. Y de la autoexigencia. Y ahorita voy con una cosa de Colombia tremenda. Y de Croacia. Pero es tremenda. Hace rato. La tengo ahí en mis escritos. Pues yo escribo. Reflexiono y escribo. Investigo y escribo. Y hace rato la tengo. Esto no lo he compartido. Solamente. Con amigos del fútbol. Hoy se lo voy a compartir a todos ustedes. Atención. Atención. Pero a ver. Quiero enfocarme. En el concepto de esfuerzo. Y en el concepto de autoexigencia. Valores que mostró. El equipo argentino. Voy a arrancar. Por el Dibu Martínez. Tipo criticado. Yo también le critico. Sus malas pasadas. Pero también un tipo que tiene cosas. Que vale la pena reivindicar. Vea. Aquí tengo. Porque lo saqué muy clarito. Y se lo compartí a un amigo. Martínez. Antes creo que de la semifinal. Lo del partido. Ante el conjunto. Holandés. Tiro la siguiente frase. Esto es pura autoexigencia. Martínez. El Dibu. Tiro la siguiente frase. Aquí la tengo. Vea. Me van a tener. Me van a tener que matar. Para hacerme un gol. Dijo. Me van a tener que matar. Para hacerme un gol. Cualquiera dirá. Qué arrogante. Ese tipo siempre. Los argentinos. Arrogantes. Petulantes. Bueno. Esto para mí no es arrogancia. El contenido. De esta frase. El contenido de estas palabras. Para mí. No tienen nada de arrogancia. No tienen nada que ver con la arrogancia. Es autoexigencia. Cuando él dice. Me van a tener que matar. Para hacerme un gol. Se obliga. A estar al cien. Se está obligando. A estar al cien. A no fallar. A ser perfecto. Y hacerlo perfecto. Un tremendo. Cuando dice. Es que me van a tener que matar. Para hacerme un gol. Mano. Usted tiene que ser. Muy bueno. Para que no le hagan un gol. Y para ser muy bueno. Mamita querida. Mamita querida. Además. Está obligando. A sus compañeros. También. A buscar la perfección. Eso es. Esa es una exigencia brutal. Y esa es una potencia mental. Que ha mostrado el equipo argentino. Pues después vamos a hablar. Sí. Después hablamos. De la capacidad de resistencia atlética. De la Argentina. De la calidad técnica. De las combinaciones. De la pegada de Messi. De todo eso. Pero en la Argentina. Fundamentalmente. Hay una potencia mental. Brutal. Brutal. Y después. Vamos a hablar. De la potencia en los pies. Natural o adquirida. Del Dibu Martínez. Para llegar en los penaltis. Ese tipo tiene. El arranque es tremendo. Para llegar. Entonces. Después hablamos de eso. Pero primero hablemos de estas cosas. No es arrogancia. No. Es autoexigencia. El tipo se está poniendo. La. 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 Se está obligando. A ser el mejor. A ser muy bueno. A no fallar. Y para no fallar. Tienes que ser perfecto. Se está obligando a ser perfecto. En su juego. Porque para que no te hagan un gol. Tienes que ser perfecto. Perfecto. Tremendo. Entonces. No es arrogancia. No. Es autoexigencia. Ese uno. Y dos. Con respecto al tema del esfuerzo. Cierto. El otro concepto. Me ha quedado. No como aprendizaje. Yo creo que como constatación. Yo hace rato. Creo que el fútbol. Como la vida. Parte. Del esfuerzo. Es lo principal. Y esa es una cuestión emotivo. Volitiva. Hablamos de la técnica. De la táctica. Del físico. De todo eso. De la preparación. De las ciencias. Pero hay algo que está intrínseco. En el ser humano. Y es del ser humano. Y es esa condición. O es ese carácter emotivo. Volitivo. De voluntad. Y de emociones. Estamos. Eso es lo que nos mueve. Las emociones. La voluntad. Es lo que nos hace hacerlo. Mejor o peor. Y vea. En tres equipos. Que marcaron la pauta. En esta copa del mundo. Usted. El principal rasgo. El común denominador. Que. Que les ve. Es el concepto de esfuerzo. El fútbol. Es una actividad de esfuerzo. O parte. Del esfuerzo. El que más se esfuerza. Creo yo. Tiene mayor probabilidad. De conquistar cosas. Y el mejor ejemplo. Es Argentina. Marruecos. Y la misma Croacia. Claro. Que hay que sumarle calidad. Argentina. Le suma. A su alto esfuerzo. Calidad. Y por eso. Es campeón del mundo. Marruecos. No tenía la misma calidad. Que la Argentina. Y por eso se quedó. Pero Marruecos. Hizo una copa histórica. Y para su gente. Fue algo hermoso. Y fueron también. Treinta días espectaculares. Lo vivimos. Lo sentimos ahí. En Doha. Y en Qatar. ¿Por qué? Porque. Estaba por encima de todo. Esfuerzo. Esfuerzo. Y en Croacia. La resistencia de los croatas. Mamita. Querida. Desde ahí. Sí. Entonces. He constatado. Y cada vez constato más. Que la vida. Que el fútbol. Y que la vida. Deben partir. De esa palabra. Esfuerzo. Ya después. Miramos. Si somos buenos. Si somos más refinados. Si tenemos más técnica. Si tenemos más aprendizaje. Si tenemos mayor capacidad intelectual. Si tenemos mayor estructura. Si tenemos mejores condiciones. Todo lo que usted quiera. Listo. Todo lo que usted quiera. Pero parte de ahí. Esfuerzo. Listo. Y voy con esta. Esta yo la tengo hace rato. Y se las quiero compartir a todos ustedes. Porque empecé a leer en las redes sociales. En el Twitter. Incluso me escribieron. En la caja de los comentarios. Oiga. Después del partido de Croacia. Que ganó el tercer lugar. De la Copa del Mundo. Oiga. Pero por qué Croacia si puede. Por qué esto. Por qué lo otro. Por qué aquello. Vean. Han jugado seis copas del mundo. Han llegado a una final. Dos semifinales. Han obtenido el podio tres veces. Una plata. Dos bronces. Y por qué nosotros no. Si hemos llegado al mismo. Empiezan esas comparaciones. Y son válidas. Son válidas. Son válidas. Son necesarias. Y hasta sanas. A ver. Y esto lo tengo. Esto se lo he compartido solamente a amigos míos. Gente que quiero. Que estimo. Hoy lo voy a compartir con todos. Y es una reflexión que tengo hace rato. Que he venido madurando. Y he venido construyendo con el paso del tiempo. De los campeonatos del mundo. Porque no es de ahora. Etcétera. Etcétera. A ver. Croacia. Seis mundiales. Un subtítulo. Y dos terceros lugares. ¿Cierto? Colombia. Seis mundiales. Apenas unos cuartos de final. Apenas. En los mismos seis mundiales. Croacia es una nación. Más nueva. Que Colombia. También partamos de ahí. O sea. En menos tiempo. Han obtenido. Más y mejores cosas que nosotros. Siendo un país. Más pequeño. Apenas cuatro millones de habitantes. Nosotros. Cincuenta millones de habitantes. Y no es que a ellos les haya. Toda la vida. Tocado ser felices. No. La historia de Croacia. Revísela. 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 Y verá. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué menos tiempo ganan más y mejores cosas? Que nosotros. Comparémonos. Vale la pena. Para que aprendamos. La idea es aprender. Esa es la idea. No ir a Qatar. A viajar. A pasear. A conocer Doha. No, no, no. La idea es aprender. Razones técnicas. Razones tácticas. Razones condicionales. Físicas. Sí. Debe haber. Está bien. Modric, James. Bueno, sí. Listo. Pero después hablamos de eso. Después hablamos de eso. Fundamentalmente. Gente. Razones que se encuentran. Vea. Acá. En esto que llaman cerebro. En esta caja sellada que llaman. Acá. Aquí encontramos las respuestas. Acá. Y ustedes dirán. Bueno, ¿y eso cómo se come? A ver. Tranquilos, muchachones. Estos muchachos están pero afanados. Ya están. 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 Precoces. Están tranquilos. 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 Razones. Gente. Histórico. Sociales. Culturales. Ojo con lo que le estoy diciendo. Histórico. Sociales. Culturales. Vea. Los croatas. Se unieron. El valor de la unión. Para conseguir su independencia como país. Batallaron. Y resistieron. Para eso. Luchar. Resistir. Valores que expresan cuando juegan. Usted no los ve. Cómo resisten esos tipos. Cómo batallan. Cómo luchan. Cómo son de unidos. No los ven. Yo los vi ahí contra Brasil. Estaban muertos. Me fui del estadio. Y esto ya está liquidado. Y nada. Faltando tres minutos. Empataron el partido. Unido. Resistiendo. Esos manes. Resistiendo. Como cuando estaban buscando su independencia. Es que. Como dijo Maturana. Como dijo el gran Pacho. Se vive como se juega. Y se juega como se vive gente. Eso pues eso si no. Búrlense de él. Porque aquí es así. No. Se burlan de un grande. Uno de los más grandes. De la historia del fútbol colombiano. Uno de los que ha enriquecido la historia del fútbol colombiano. Se burlan. Pero tiene todas las razones del mundo. Entonces. Ven los valores de los croatas. Unión. Lucha. Resistencia. Miren la historia. Miren la historia. Como país. Como nación. Bien dijo Luka Modri. Me fascinó. Lo entrevistaron. Un día antes de la semifinal. O del partido ante Brasil. Y dijo. Jugar para el equipo nacional croata. Es sagrado. Imagínese usted. Es sagrado. 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 No es una joda ahí. No es ir a. A ver. Tengo que viajar a Colombia. Entonces ya tengo chicas y amigas. Como estoy en Europa. Entonces ya veo a mis amiguitas. No. Es sagrado. Eso es sagrado. 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 Jugar para el equipo nacional de Croacia. Y ustedes vean. Que los croatas. En los deportes de conjunto. En los que se debe poner de acuerdo. A muchos. O a todos. Son potencia. Y han obtenido grandes cosas. Campeones del mundo en waterpolo. Campeones europeos en básquet. Y subcampeones del mundo. Y dos semifinales del mundo. De la copa del mundo. De la FIFA. En categoría mayores. Ellos no tienen. La diversidad racial. Que por ejemplo tenemos acá. Pero si tienen los valores incrustados. En su cerebro. De unión. Lucha. Y resistencia. Todo está acá en la mente. Porque si no. Nosotros. Seríamos mejores que ellos. Imagínense. Tenemos blancos. Negros. Altura. Llano. Bajú. Selva. Isla. Costa Norte. Mares. Océanos. Colombia. Vamos a Colombia. Colombia. Desde la época de la independencia. Sus valores. División interna. Guerras internas. Desunión. Centralistas versus federalistas. Revisen la historia. Liberales versus conservadores. Carteles contra carteles. Y por estos días. Uribistas contra petristas. Mientras los croatas. Ojo con esta reflexión. Se unen. O se unieron. Para luchar contra otros. Para conseguir su independencia. Contra otros. Ellos se han unido. Unámonos para luchar contra otros. Nosotros. Nos dividimos. Para luchar y para pelear. Contra nosotros. A cuenta. Esto no es solo pegarle. A una pelota de fútbol. Gente. No. 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 Esto es vida. Esto es sociedad. Esto es cultura. Esto son valores. Y ahorita hablamos del juego. Sí. Hablamos del juego. De la técnica. De la precisión. De la resistencia. Al esfuerzo. De la preparación. De los detalles. Del contraprecio. Ahorita hablamos de eso. Estamos hablando aquí. Incluso creo yo. De cosas. Fundamentales. Esa es una. Esa es la mejor reflexión. Gente. Ellos se unen. Para pelear contra otros. Nosotros. Nos dividimos. Para pelear contra nosotros. Gente. No puede seguir siendo esto así. Y por eso nosotros. En deportes individuales. Donde soy yo y punto. Donde no hay convivencia. Donde no se necesita tolerancia. Donde no tengo que negociar con el otro. O con los otros. Determinados valores. Determinados espacios. Determinados comportamientos y conductas. Es decir. La regla. La disciplina. El respeto. Etcétera. Etcétera. Pues en eso somos potencias. Vea usted que. Gan Bernal. Gana en el tour. Gana el ciclismo. Es un capo. Mariana gana en bicicross. Urrutia de Bargo en Sonoro. Y etcétera. Etcétera. Gente cuando transformemos. Ese legado sociocultural. Quizá podremos aprovechar el potencial. Que nos otorga la cantidad de habitantes. Le repito. 50 millones de colombianos. Versus 4 millones de croatas. Que tenemos en este territorio. Y la propia diversidad. Racial. Cultural. Geográfica. De ese montón de habitantes. De este territorio. Llamado Colombia. Solamente cuando transformemos. Ese legado sociocultural. Que nos arrastra. Vamos a poder. Modificar un montón de cosas. Y vamos a poder. Aprovechar. Todo el potencial que tenemos. Porque potencial si hay. Pasa que no se aprovecha. Y no se explota. Después. Listo. Después hablamos. De si Modric tiene más velocidad. Y precisión que James. En las ejecuciones técnicas. De la ubicación de cara o de espalda. De Modric. De si los croatas tienen más educación. Táctico. Cognitiva. Que los colombianos. Que creo sí. Etcétera. Etcétera. Pero primero. Primero. Estas cosas. Y. Mientras. La gente que maneja el fútbol. La gente que hace el fútbol. La gente que está en el fútbol. Dirigentes. Entrenadores. Futbolistas. Autoridades. No entiendan. Este aspecto sociocultural. Su campo de acción será limitado. Será reducido. Bien. Quería compartirles. Eso con respecto a Croacia. Y con respecto a Colombia. Y haciendo ese paralelo. Esa comparación. Están de acuerdo. Si o no opinen. Los quiero leer. Y compartan reflexiones. Compartan ideas. Yo los leo. Estamos para enriquecernos mutuamente. Quizá yo con algunas de estas cosas. Los puedo enriquecer a ustedes. Ahora. Ustedes también. Por favor. Ayúdenme. Al enriquecimiento. De eso se trata. De aprender. De construir. De generar. De generar. Bien. Listo. Vamos ahora al tema. Ya puntualmente. Futbolístico. Que nos ha dejado. Esta copa del mundo. Y en la que pues. Si queremos progresar. Y si queremos avanzar. También tenemos que. 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 Que apuntar. Le tenemos que apuntar a ello. Si queremos progresar. Avanzar. Y ganar algún día. Soñar con eso que les dije al comienzo de este video. A ver. Que reflexiones. Que enseñanzas me ha dejado este campeonato del mundo. Que constataciones. Porque no es que. Oh. No. Aprendimos. Uno constata cosas. No. Eh. El centrocampista 15. Así le he puesto. El centrocampista 15. Y dirán. Bueno. Y esa milonga. De. De donde sale Bermúdez. Ah. Bermúdez milonguerito. Ah. Pero milonguerito. Milonguerito. Vea. El centrocampista 15. Es. El 5 más el 10. Hoy los centrocampistas. Son. 5 y 10. 5 y 10. 15. Ya no es el 5. El que solo raspa y roba balones. Ya no es el 10. El que solo está para meter el pase de calidad. O para construir una pared. O esto. No. Ahora es el 15. Sí. Uno solo. En dos. Sabe con balón. Sabe sin balón. Aporta con balón. Desdobla. Arma una pared. Mete un buen pase. Hace un cambio de orientación. Organiza en un determinado sector del campo el juego. El mejor ejemplo. Luka Modric. Luka Modric. Pero también roba balones. Marca. Persigue. Se tira al piso. Tapa huecos. Ejecuta funciones de marca. Vi a Modric. Marcando a Casemiro. Lo vi ahí en el campo. Estuvimos ahí en ese partido. Y le decía yo a mi compañero. Vea cómo el 10 marca al 5. No el 5 marcando al 10. Que también lo hacía. Evidentemente Casemiro. ¿Cierto? Cuando Croacia tenía la pelota. No. Pero cuando Brasil la tenía. Modric marcaba a Casemiro. Lo perseguía. Estaba atento. Robando balones también. Entonces. El centrocampista 15. El 5 más el 10. Vean a la Argentina. De Paul. Paredes. McAllister. Enzo Fernández. Todos con gran capacidad. Con balón. Con buena técnica. Con un muy buen primer toque. Pero con llegada. Con desdoblamiento. Con acompañamiento. Pero también con. Unas fieras. Mordiéndole los tobillos. Como dicen los argentinos. A todo el mundo. A todo el mundo. El contraprésimo. Concepto fundamental. El contraprésimo. El contraprésimo. El contraprés. Que llaman en Inglaterra. Esa reacción. Presión. Y recuperación inmediata. A la pérdida. Incluso. La recuperación inmediata. Del balón. Eso lo hizo. A la perfección. Argentina. Argentina. Lo hizo a la perfección. Y Brasil. También lo hizo muy bien. Hasta cuando estuvo. En la copa del mundo. Los dos equipos sudamericanos. Fueron los que mejor ejecutaron. Contraprésimo. En esta copa del mundo. Y para mí. Ese es un concepto que. Marca la diferencia. Porque evitas. Que el rival te tire contra. Los goles. De contraataque. Se han reducido. En un alto porcentaje. Debido a ese concepto. Que más. Tengo por acá. Esto es fundamental. Ejecutar acciones. Técnico. Tácticas. Condicionales. A alta velocidad. Y con elevado grado. De precisión. Casi rayando la perfección. El pase. El control. La pared. La triangulación. La combinación. El cierre. La cobertura. Todo. Con y sin balón. Todas esas acciones. Técnico. Tácticas. Individuales. Colectivas. Se han de ejecutar. A alta velocidad. En el menor tiempo posible. Y con un elevado grado. De precisión. Casi. La perfección. Y eso demanda. Entonces. Vea. De él. Trabaje. Trabaje. De él. Perfecciones. Perfecciones. Mejore su velocidad. Mejore su potencia. Mejore. Porque eso. Es un elemento. Eso ahí tiene elementos condicionales. Físicos. Tiene elementos técnicos. Motrices. Motrices. Uno que esté pasadito de peso. No va a ejecutar un giro. Por ejemplo. A la misma velocidad que uno que esté así delgadito. Entonces toca ir a gimnasio. Tiene un montón de cosas. Pero está la élite. Estamos hablando de élite. De élite. De élite. El concepto de bloque. Unión. Argentina. Era eso. Ustedes lo ven. Y Argentina. Normalmente. Con y sin balón. Estaba en bloque. Todos juntos. Todos cercanos. Ayuda mutua. Ayuda mutua. E inteligencia colectiva. Otro. Tener bajo control. La mayor cantidad de detalles del juego. En un detalle. Se define todo. Se gana todo. O se pierde todo. Vea. En un detalle. Fred. Salió de posición. A hacer una presión. Donde no tenía que hacerla. Dejó a Casemiro. Que tenía tarjeta amarilla. Y ciento y pico de minutos jugados. Ya casi con la lengua afuera. En la mitad de la cancha. Lo dejó solo. Y ahí quedó un hueco. Él estaba fresco. Y ahí quedó un hueco. Por donde Croacia atacó. Y llegó. A zona de gol. Y eso mató a Brasil. Y en esa jugada. Se fue al carajo. Un trabajo de seis años. Bien hecho. Por Tite. Y por la selección de Brasil. En esa mala decisión. En ese detalle. De Fred. Que había entrado para darle la mano a Casemiro. Pero como un loco. Se revolucionó. Se fue a hacer una presión allá. Al córner. Al banderín. Y ahí vea. Dejó ese hueco enorme. Casemiro mamao. Con tarjeta amarilla. No podía meter ahí una falta. No alcanzaba a llegar. Dejó ese hueco. Por ahí atacó Croacia. Y chao papá. Le empataron el partido. Y ahí murió. Porque Brasil muere. No en los penaltis. Brasil muere cuando Croacia le hace ese gol. Faltando tres minutos. Para que se acabe la prórroga. Un detalle. Gente. Un detalle. Un detalle. Por eso hay que tener bajo control. Todos los detalles. O la mayor cantidad de detalles posibles. Del juego. En lo condicional. La resistencia. Al esfuerzo máximo. Y prolongado. La finta. El dribbling. Y la gambeta. Más vigentes que nunca. Pero más vigentes que nunca. Argentina ganó muchos partidos. Gracias a sus gambetas. A sus pintas. A sus regates. A su dribbling. De sus futbolistas. Argentina tenía eso. Sacó provecho de eso. Ganó muchos partidos. Así. Para deshacerse de una marca. Para quedar en un mejor espacio. Para ubicarse mejor. Para producir un penalti. Una falta. Etcétera. Etcétera. La eficacia. La pegada hermano. Esto es de. Pum. Pero bueno. Eso. Eso va relacionado obviamente con. La. La alta precisión. Y la alta velocidad. ¿No? Ese concepto de la eficacia. La pegada. Pero eso es fundamental. No necesita tener toda la pelota. Todo el tiempo. Llegar cincuenta mil veces. No. Llegas una. La mandas a guardar. Listo. Chao. Ganas el partido. Eficacia pegada. Pero para ser eficaz. Hay que tener calidad suprema. Alta precisión. Casi perfecta. Alta velocidad. Y finalmente. Dos temas. El primero. La atención. Concentración. Y determinación. Máxima. Para jugar los partidos. Y la versatilidad táctica. Raya. Polivalencia. O flexibilidad. Posicional. De los futbolistas. Que nos mostró. La argentina. Leonel Scaloni. La escaloneta. Vieron a la argentina. Jugando partidos con el 4-4-2. Jugando otros partidos con el 4-3-3. Jugando otros con el 5-3-2. Modificando el punto de partida de Di María. Di María por la derecha. En la final por la izquierda. Messi de segunda punta. O partiendo más por la banda. Eso sí. Con libertad de acción. Álvarez. Partiendo desde la zona izquierda. Como falso. Extremo por izquierda. Y cayendo por dentro. Partiendo de posiciones centrales. De Paul. Por dentro o por fuera. Más abierto. Más cerrado. Con cuatro centrocampistas. O con tres centrocampistas. Enzo Fernández. Macalister. Más abierto. Más cerrado. Por fuera o por dentro. Con más centrocampistas. Con menos centrocampistas. Defensa de tres. Defensa de cinco. El Cuti Romero. De central. Pero ante Holanda. Jugando básicamente de lateral. Bien abierto. Bien abierto. Bien estirado y profundo. Polivalencia. Polivalencia. Polivalencia de los jugadores. Es decir. La capacidad. De jugar. De hacer cosas con y sin balón. En distintos sectores del campo. Y bajo diversas estructuras. Fenomenal eso. Fenomenal. Y la versatilidad. Del técnico. Más la toma. Esa de decisiones. Tipo rápido. En tomar decisiones. No se quedó con la suya. En el primer partido perdimos. En el segundo hay que cambiar. Cambio tres. Cuatro. Van al banquillo. Sí. Tiene que volver Di María en la final. Porque es un norma importante. Vuelve. Necesito ante Holanda. Jugar a otra cosa. No puedo jugar con cuatro. Si no con cinco. Hágale. Defensa par. Defensa impar. Listo. En la mitad. Necesito de Pol que usted. Juegue más abierto o más cerrado. McAllister también. O como volante lateral. O como volante interior. No hay ningún problema. Versatilidad. Toma de decisiones. Liderazgo. Y polivalencia individual. Cosas que nos ha dejado. Esta copa del mundo de Qatar. 2022. Se les quiere gratis un like. Si les ha gustado. Y si no. Un dislike. Ustedes saben que nosotros. No nos enojamos. Y chao. 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 Parche